Bueno, si en la Argentina las semanas son complicadas, conmovilizaciones y convulsiones sociales y reclamos, contradicciones de uno y de otro, el gobierno avanza y retrocede en temas y a veces hay abusos en el reclamo, todo se da en la Argentina, pero la semana que viene va a ser muy interesante, por decirlo de alguna manera lógica. Bueno, hay que pensar que el día 14, hay que agendarse el día 14, el día 14 es el jueves que viene, el jueves que viene se espera que habría, mañana lo tendría que decidir la CGT, un paro nacional. El gobierno lo habló con los dirigentes sindicales y aunque bufaron un poco, entienden y si no entienden ya la decisión va a estar tomada, mañana se va a decidir y la semana que viene va a haber un paro nacional indefectiblemente. De todas maneras, a pesar de que se muestran, quieren mostrar los dientes, los dirigentes sindicales acordaron que sea un paro nacional sin movilización, lo cual le resta efectividad porque no va a estar la movilización en la calle. Igualmente será muy importante mañana lo que decía la CGT en cuanto a la adhesión, si hay paro va a haber adhesión, si no, no habría paro, pero lo que tendría que ver con la adhesión de la UTA, los choferes de colectivos y de la fraternidad, los maquinistas de ferrocarriles, con lo cual sin los colectivos y sin los trenes la posibilidad de llegar de los trabajadores a su trabajo, a sus empresas va a ser complicada y va a ser más efectiva. Pero decía por qué el día 14, muy convulsionado, porque también ese día el gobierno tiene que anunciar aparentemente el acuerdo con el FMI, lo cual va a dar pie a muchas polémicas. Y ese día empieza el mundial, todo empieza antes, la Argentina va a existir hasta el 14, después se habla, aunque la situación es complicada, aparentemente después del 14 va a haber todo, todo va a estar centrado en la pelota mundial en Messi y cómo nos va a la selección argentina. En Ginebra, mientras tanto, esta semana termina lo que es la confederación, la Asamblea General de la Organización Internacional de Trabajo, donde está representado el Ministerio de Trabajo con Jorge Triaca y varios funcionarios, además de los dirigentes sindicales y de los dirigentes empresarios de la Argentina y del mundo. Allí se estaban manejando algunos temas que es de esperar que después se pueda concretar en este tema de lo que se llama la disputa, pero el entendimiento también al mismo tiempo del gobierno y del propio Macri con los dirigentes sindicales. Necesariamente, hay que ponerse de acuerdo, necesariamente. En estas discusiones se está viendo la posibilidad de que el gobierno a partir de septiembre haga una disposición para que haya una cláusula de revisión. Se muestran los dientes, pero la realidad, por suerte al gobierno, le muestra otro camino. Un elemento de discusión y que parecía inflexible era lo que iba a ser la discusión con los trabajadores estatales. Sin embargo, ayer UPCN, la Unión Personal Civil de la Nación, llegó a un acuerdo con el gobierno por el 15%, no fue ni más ni menos. Decían el 12%, por supuesto que consiguieron el 15% y no es ni más ni menos que consiguieron otros gremios, pero con cláusula de revisión, como al principio el gobierno decía que no iba a ocurrir y finalmente va a ocurrir desde marzo. Esto es en cuanto a UPCN, lo que quiero decir es que en septiembre posiblemente el gobierno ofrecería a todos los sindicatos, a los nuevos convenios y a toda la configuración como una especie de decisión de discutir cláusulas de revisión porque la realidad es lo que importa. Y la realidad está mostrando que la inflación sube, que puede ser de un 27 y un 28% y las cláusulas del 15% van a seguir existiendo, pero va a tener que haber una revisión de todo el tema de paritarias y de salario de los trabajadores que ya bastante perdieron desde hace dos años por lo menos en esta disputa. Bueno, todo va a ocurrir y todo va a seguir siendo convulsionado, por lo menos hasta el día 14.